¡Ja, ja, 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 ja! Las que suben los de Apex directamente, de arriba a abajo y en ningún sitio aparecía nada de las armas energía. Ayer a la noche, hace 12 horas, ya os lo pone aquí, sacaron un parche, un pequeño parche en Play 4 diciendo que había habido un error con las insignias en Play 4, sacaron un mini parche para arreglarlo y dices, bueno, yo que sé, un error normalillo en un parche, lo arregla rápido, no hay problema, y hoy, hace 4 horas, han sacado un parche, bueno, un parche no, un post, que es que yo no sabía para dónde mirar, sinceramente. Errores conocidos post parche 1.2. Se han reportado un montón de incidencias, la lista que estáis viendo abajo, ¿de acuerdo?, son todas las nuevas incidencias que han salido con este parche ya verificadas, ¿de acuerdo?, reportadas por usuarios y verificadas por el equipo. No aparecen en esta lista errores anteriores al parche en los que están siendo trabajados, ni tampoco aparecen en esta lista errores que han reportado usuarios pero que todavía no han podido confirmar. Todo lo que vamos a ver ya son errores confirmados por el equipo, obviamente tienen que arreglar, pero es que la lista de errores es un antiparche, gente, yo os lo juro, he empezado a leer y digo, ¿pero quién ha hecho esto?, o sea, ¿pero qué ha pasado aquí? Lo primero, la Havoc y la Devotion le han bajado la cantidad de munición y dicen que esto era completamente unintencional, que no tenían intención de hacerlo y que el cambio va a ser revertido. Pero claro, una por una has dejado dos armas que estaban bien balanceadas, nerfeadas, porque sí, al sacar el parche, que ya me contarás que has tocado para cambiar los valores de munición de las armas de energía y no arreglarlo, pero bueno. Luego, la Torre de Salto, también hay un bug con la Torre de Salto, la van a nerfear, no sé qué historias, también mal. Los clones del miraje hay veces que ahora no funcionan bien y que aparecen detrás del jugador y se mueren de forma prematura, hay algún bug ahora con los clones del miraje. Van a poner la habilidad para poder cambiar el idioma de vuelta al inglés en cuanto salga la Season 2, ¿de acuerdo? Podremos elegir entre español e inglés sin tener que cambiar el idioma de Origin o sin tener que cambiar el idioma de nuestra consola, que ahora podemos cambiar el idioma en el que hablan los personajes, claro, pero hay que cambiar el idioma de la consola y el idioma de todos los juegos para hacerlo y la verdad que el doblaje tendrá sus más y sus menos, pero a mí en general, o sea, no me ha gustado. Esto ya es opinión personal, que no digo que no sea correcto, que no esté bien hecho, está bien implementado, tal y cual, pero las voces tenían muchísimo más encanto en inglés, es un sin vida el español que, no sé, le ha quitado la mitad a la gracia. Luego, ya sabéis que habían cambiado una cosa en las Death Boxes cuando íbamos a lutear para que apareciesen más rápido, dijeron que habían implementado para poder hacerlo más rápido, no está funcionando. ¿De acuerdo? O sea, eso que habían puesto para que apareciesen más rápido los objetos, que no tuviesen ese pequeño delay, dicen que no está funcionando el orden de la caja, que está apareciendo todo mezclado, que ya están trabajando en un fix para el cliente. Bueno, vamos allá. Luego, que cuando tenemos el preset del controller ninja, que es una configuración del mando para que cada botón haga una cosa, han cambiado no sé qué configuración y ahora nos deja señalar en las Death Boxes, en las LUT Boxes, los objetos que hay para nuestros aliados. Eso lo cambiarán también rápidamente. Luego, al final de la partida, si ganamos, hay veces que no aparecen los banners, que directamente se queda como invisible, no carga la textura. También ha habido bugs cambiando configuraciones del juego, hay errores con el ultimate del octane con el jump pad cuando saltamos, hay errores con el sonido, no sé qué está pasando ahí tampoco, hay errores en los scripts, hay errores con los controladores y las cave endings. Yo ayer estaba jugando y decía, tío, pero ¿por qué no le pega cojones? Porque se me habían fundido las cave endings y yo le estaba dando al botón de pegar y yo miraba en la tabla de controles y me ponía golpe cuerpo a cuerpo con la V, le daba a la V, no funcionaba. Y tuve que reasignar el botón a otro botón y volver a ponerlo, lo volví a poner en mi botón del ratón y entonces ya funcionó. Pero si algo no se está funcionando, rebindear las claves, ponerlo de fábrica y rebindear todo el teclado y todo el ratón, lo que tengáis cambiado personalizado y funciona bien. Yo lo he hecho y funciona bien. Bueno, también hay un problema con la puntería, hay problemas con la velocidad del servidor, hay problemas al cambiar la configuración del juego, hay problemas con el caustic, ahora el gas está haciendo daño a través de las paredes y además hay un bug que permite, por lo visto, que el caustic lance trampas de gas infinitas. ¿En serio? ¿Quién ha hecho este parche? Por favor, testeo, señores, testeo. Las texturas no se están mostrando cuando estamos mirando con el x2, lo cual ya es cojonudo, la mirilla x2 mejor que no. Y Mystery Inventory Slot, siempre tienes que esperar para ver lo que tenemos preparado para eso. Bueno, esa tontería es básicamente. También hay un bug que hace que los jugadores aparezcan invisibles durante la partida. Y que si enganchamos con el gancho como Pathfinder y no tenemos algún arma, ya nos saca el arma después del gancho. Vale, básicamente que si tiramos el gancho y no tenemos un arma sacada en la ranura, ya no nos saca un arma automáticamente al acabar el gancho. Ok, y aparte habréis visto que han puesto un nuevo sistema de iconitos, que mucha gente se estará preguntando, esto te aparece a veces en la esquina superior derecha de la pantalla. Y esto es lo que nos dice si es que tenemos latencia alta, si hay congestión, si hay pérdida de paquetes por mala conexión con el wifi, error de predicción. Eso es que no estamos bien alineados con el server. Así que nada, aquí por lo menos podemos saber un poquito si estamos teniendo problemas, si es problema de latencia, si es de tal, si es de cual, para poder arreglarlo. Que siguen monitoreando el feedback y los reports que están mandando los jugadores y que esperan que esta lista crezca. Que esto ya es el statement así que más me revienta la frase, la declaración. Dices, pero qué cojones, o sea, tienes una lista de errores que va de una página entera, pero te ocupa una página entera ya la lista de errores con un parche que no ha cambiado tantas cosas, tío. Que has metido unos desafíos y unas skins y has retocado un poquito el loot que aparece por el mapa, no me jodas. Pero, ¿qué habéis hecho? En fin, yo estoy alucinando en colores con este parche, os lo juro. Y nada, que nos irán manteniendo actualizados con la lista la próxima semana. O sea, que ni siquiera ven una solución pronto. Vamos a saber antes detalles de la Season 2 y de nuevo contenido que el ver soluciones a este parche. Pero bueno, señores, ¿qué os voy a contar? Eh, poquitos puedo decir. Hay gente además que ya me ha hecho, se ha hecho todos los desafíos en un día, o sea, que le toca esperar dos semanas hasta la nueva tanda de desafíos. Sé que todavía queda un mes para la Season 2, pero esta tanda de desafíos duraba solamente dos semanas. Dentro de dos semanas imagino que implementarán otra tanda de desafíos para hacer tiempo hasta la Season 2. Nada más, gente. Como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Yo aquí siempre informando. Ya sabéis que esto no es hate contra el juego ni nada por el estilo. Es mantener a la gente informada, que hace bastante falta, tío. Cuando pasan esta serie de cosas, es que no es que hayan nerfeado el arma. Es que han metido la pata, han metido un parche. Las balas las van a volver a poner donde estaban. En fin, como siempre, espero que os haya gustado. No olvidéis dejar un buen like, compartirlo, suscribiros. Un saludo y hasta mañana, cracks. Que vaya muy bien. No olvides darle like, compartirlo y unirte a nuestra comunidad de Discord donde encontrarás un montón de gente con la que jugar y hablar de videojuegos.